Los escándalos que el rey Juan Carlos protagonizó ya fueron resumidos en un documental que acaba de ser estrenado en YouTube, plataforma desde la cual se puede apreciar el trabajo que explica todo lo que la Casa Real está sufriendo gracias a él. Era cuestión de tiempo para que un trabajo de este tipo se realizara sobre las polémicas del rey emérito, quien está más cerca de dejar el Palacio de la Zarzuela que nunca ha hecho inédito en la historia de la familia real. El documental deja muy mal parado al rey Juan Carlos. Saldrá por la puerta de atrás, o al menos eso es lo que se cree y mediante el vídeo que fue estrenado este 31 de julio se puede entender las razones que llevaría esto. Juan Carlos I, el bribón, es el título de esta investigación que realizó el canal de YouTube Comenta Y.T., en el que expone las cuestionadas amistades que dejan muy mal parado al esposo de la reina Sofía. Una gran parte del entorno de su majestad ha sido vinculado con delitos financieros e incluso, algunos están en prisión, y si se toma referencia al caso de los millones de euros que desvió de Hacienda, sin duda salen muchas preguntas acerca de ello. ¿Fue influenciado? ¿Fue influenciado? Esa es una de las tantas preguntas que a lo largo de 20 minutos responden a través de ese metraje de investigación, el cual sobrepasó las 10.000 reproducciones. Con el pasar del tiempo diversos medios siguen destapando todo tipo de informaciones que se acumulan en la carpeta de acciones sospechosas que el rey Juan Carlos realizó en el tiempo reciente, y esto para su hijo es una pesadilla. Hoy en día, el rey Felipe enfrenta una realidad a la que no puede escapar, desde la opinión pública hasta el gobierno exige una mayor medida en contra de su padre, lo que lo llevaría a tomar la decisión de expulsarlo de la casa real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.